... Cerca de las 13.30 se produce un importante vuelco en Ruta Nacional 23 a unos 10 kilómetros de lo que es la localidad de Dinahuapi. Peugeot 208, dos personas trasladadas por ambulancia, trabajó hasta hace un ratito la gente de bomberos Dinahuapi, también la policía de Río Negro. Podemos observar que quedó, bueno, muy dañado, prácticamente dado vuelta. En una zona muy complicada, muy compleja, nos decía la gente que transita a diario por esta zona, que desde este tramo de lo que es, bueno, pasando de Dinahuapi hasta Jacobasi, son muchos los tramos en donde hay asfalto y después hay un tramo importante de ripio. Bueno, es una situación que se da acá, tenemos un asfalto que termina a unos 15, 20 metros de donde estamos ubicados nosotros, y luego el ripio y la velocidad con la que viene el auto desde el asfalto, bueno, genera estas complicaciones una vez que el auto toca el ripio. Una zona que está con poca señalización, un tramo desde Dinahuapi hasta esta zona, muy complejo al principio, después, bueno, hay una capa de asfalto y esta parte de ripio. Nos encontramos con un autovuelco, teníamos dos víctimas, por suerte eran con lesiones leves, ya fueron trasladados y ahora están siendo atendidos en el hospital zonal. ¿Ustedes, bueno, tuvieron que asistir a estas dos personas? Solo a una, uno ya estuvo atendido por la ambulancia, que fue la primera en llegar al lugar, y nosotros nos hicimos cargo con el paramédico de sacar a la otra persona. ¿Hacia dónde se dirigían? Ellos eran oriundos de Buenos Aires y se estaban dirigiendo de vacaciones a las grutas. ¿Cuántos bomberos participaron en el operativo? Cinco bomberos, fuimos cinco bomberos que asistimos a esta persona. ¿Se sabe si venían o llevaban el puesto del cinturón de seguridad, Bárbara? Aparentemente sí, los llevaban puestos y salieron ellos por sus propios medios del vehículo. Cuando llegamos, la segunda víctima que atendimos estaba en un auto particular por reparo. Eran mayores las dos, mayores de 30 años. ¿Dijeron, indicaron algo acerca de qué pudo haber provocado el vuelco? Por el momento no nos informaron, estaban muy nerviosos en el momento, pero por lo que nosotros dedujimos debe ser por la velocidad y también no es una ruta muy confiable todavía.